Porque esas son las que nosotros conocemos que pueden tomar una variedad nativa, generar un pequeño cambio e inscribirla. Y eso es lo que no queremos. Nosotros como empresa nacional estamos de acuerdo que esas variedades sean protegidas. Y nosotros queremos proteger las nuestras, que hemos desarrollado desde 1995, con el mismo derecho fundamental. Por lo tanto, y parece que decir obtentor aquí viene siendo algo que sugiere como un delito, pero yo sí me considero trabajar en una empresa como obtentor. Y con ostentor chileno necesito que se busque la forma de proteger mis variedades. Ya que una multinacional, como el ejemplo que se dio, una universidad, puede perfectamente tomar mi variedad y, en base a la biotecnología, derivar de mi variedad con un par de genes, que sean cis o trans, que es un aspecto más bien técnico, y poder ocupar e inscribirla como nueva. Eso es muy peligroso, porque en otra especie o en otra variedad similar la puede inscribir. En especies como el maíz, que se comercializa bajo la forma de híbrido, todavía es más peligroso aún. Ahora, quiero hacer un alcance. UPOV-91 es la ley que hará que un par de genes cis o trans, como les decía, desarrollados por un par de años por un grupo científico, no será importante versus los 50.000 o 100.000 genes seleccionados durante milenios por la naturaleza y decenas de generaciones humanas. Es lo que nosotros llamamos proteger la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. Es tan distinto mi punto de vista que yo solo considero que es la forma de protegernos. Ahora, quisiera también decir que para empresas obtentoras de cualquier tamaño, pequeña como la que yo represento, quizás, es importante ver protegida la inversión y la propiedad intelectual. Hay mucho trabajo detrás de esto. Yo me atrevería a decir que si una empresa constructora llegara a construir a Chile después del terremoto que vivimos, ¿ustedes creen que lo haría sin un seguro de sismo? Sin embargo, las empresas que hoy día investigamos, que en el caso de la nuestra, invierte el 20% de su ingreso, investigamos sobre algo que no sabemos si lo tenemos protegido o no, que no tenemos un seguro. Y lo hacemos hace muchos años. Y las variedades que han salido de nuestra investigación han ayudado a que los agricultores aumenten su rendimiento. Por lo tanto, de otro punto de vista, es muy difícil trabajar sin un seguro. Ahora, como investigador, así lo decía, pero también exportamos semillas. Como exportador, fuimos favorecidos por los tratados de libre comercio que se firmaron especialmente con Estados Unidos, es una verdad. Sin embargo, en esos tratados nos clasificaron como un país serio, cumplidor, responsable, siendo un plus frente a otros actores internacionales, vecinos también. Es importante que Chile siga cumpliendo sus acuerdos y entre otros, tomados en el TLC, o en el tratamiento de libre comercio con Estados Unidos, sí suscribimos UPOS 91. Por lo tanto, yo creo que nos compete cumplir. Por otra parte, agrícola panas semillas. Señora Hacha, quedan dos minutos de su tiempo, si puede resumir al final. Estoy casi terminando. Por otra parte, panas semillas ofrece a los agricultores la obtención de semillas de empresas extranjeras que nosotros representamos, que son genéticamente mejoradas y que ayudan a tener mejor rendimiento en hortalizas y especies forrajeras. Para nuestros proveedores es indispensable que su genética sea lo más protegida posible y por nuestros agricultores estas variedades son súper necesarias para mantener la rentabilidad del negocio. Así que, no sólo desde el punto de vista de investigador, sino que como importador y como exportador también. Por último, y con esto termino. Adherirnos a UPOM 91 es importante para todas las actividades de nuestra empresa nacional, familiar, la investigación, la importación, la exportación, como parte de nuestros clientes, por decirlo así, ya hoy día son bastante más amigos que clientes, los agricultores y nuestros proveedores. Por lo tanto, en conclusión, para mantener la competitividad y el desarrollo de una agricultura chilena sustentable, nosotros debemos tener una herramienta que nos proteja en poder registrar y proteger nuestras variedades. Hoy día seguimos trabajando atientas de la buena fe y yo no quiero que mis variedades las tenga el día de mañana una multinacional, una universidad o algo así después de todo el trabajo que hemos desarrollado. Yo también soy chileno. Muchas gracias. Gracias a usted. Llamamos a exponer a un representante de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Se encuentra presente o afuera me dicen que puede estar? ¿Se puede identificar con el relator, por favor? Señor relator. Presidente, expone, don... Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Pifred de Bobán. Perdón, Edmundo Pifred de Bobán. Puedes poner hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, al igual que los otros ponentes, nos queremos referir brevemente acerca del requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto ley que aprobó el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV 91. Y, bueno, para partir brevemente hacer una contextualización del Tratado POP de Protección de Variedades Vegetales y su relación con las garantías constitucionales de Chile. Y es que la obtención de variedades vegetales mejoradas, que presenten incrementos en los rendimientos y den frutos de mejor calidad y al menor costo posible, constituye una creación o invención sobre la cual debe existir, y de hecho existe, una protección de carácter constitucional y legal. Este invento requiere una cuantiosa inversión en investigación, recursos financieros y tiempos de desarrollo relativamente lentos. Ahora bien, sería inviable para los ostentores dedicar muchos años de investigación y realizar inversiones económicas importantes para desarrollar una nueva variedad si no existiera la posibilidad de obtener ganancias legítimas de los recursos invertidos en la investigación. Y ello solo puede ocurrir si tales esfuerzos y recursos están debidamente amparados. En el ámbito de los vegetales puede resultar fácil y casi sin costo reproducir una variedad a partir de una variedad genéticamente mejorada que incorpora en alguna medida parte de las características antes mencionadas. Ello establece una gran diferencia con otras áreas de protección industrial o intelectual y por ello la protección constitucional debe plasmarse en normas más prolijas que cubran los resquicios o vías de escape de los infractores, es decir, el plagio o simplemente la apropiación. Así, no es lo mismo tener una variedad nueva mediante la aplicación de ingeniería genética que añadir alguna propiedad distinta a una variedad ya existente por simple cruzamiento. Es un hecho sabido que la legislación general sobre patentes industriales y los acuerdos internacionales sobre la materia no consideran las particularidades que conlleva el fitomejoramiento o creación de nuevas variedades vegetales, vacío que han venido a llenar los convenios internacionales aprobados por ley. conviene señalar aquí que en esta carta fundamental en el número 25 del artículo 19 señala señor presidente quisiera citar un poco la constitución en este punto donde el número 25 señala que se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención las marcas comerciales modelos y aquí quisiera remarcar procesos tecnológicos y otras creaciones análogas por el tiempo que establece la ley. de invención